Buenos días a Nelson y Morelli, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Dónde están? Sí, sí, no paran, no paran. Roberto, hartos de estar hartos de esta dictadura, Roberto, de hablar todo el tiempo de mínimo o máximo Kirchner, según esté a favor o en contra de la democracia, ¿no es cierto? Con Marcelo tomamos la decisión de irnos, ¿verdad? Este fin de semana largo a tomarlo como sabático, Roberto. Sí, Roberto, aquí estamos, haciendo dedos en la ruta, rumbo a la costa auténtica, por los pasajes, no los podemos pagar, están por las nubes, Roberto, esto es un desastre. No, y no nos para nadie, está testado de autos, son todos autos kirchneristas, que están mordiendo todas con los planes sociales, Roberto. Yo en eso, la verdad, que pasa ya la persecución que hay con la prensa, yo voy a mostrar una piernita a ver si nos para nadie. A ver, a ver, a ver si la toma. A ver si me ve la piernita, me ve la piernita. No estaría... Ahí está la piernita. No estaría funcionando, Roberto. En instante volvemos, volvamos en instante, Roberto. La cantidad de autos que van por el choripán y la coca. ¡Ja, ja, ja! Bueno... Exactamente, exactamente. Yo no me permita decirlo cualquiera. Nelson Ivonne, ¿dónde están? ¿Dónde están, Roberto? ¿Dónde estarían? Sí, como nadie nos levantaba, Roberto, era inútil, decidimos de hacernos, ¿no es cierto?, de un automedio de manera un tanto ilegal, ¿verdad? ¿Eso sería las Panamericanas? Sí, ya estamos encarados, estamos un poquito trabados por el tráfico que está testado, ¿no es cierto?, de Kirchner, una horda kirchnerista. Y este auto que acabamos de hacer, Roberto, no hay duda que es un auto kirchnerista, porque hay una broma a choripán y a farnet infernal. Roberto, la verdad, Roberto, estamos un poco tristes, estamos acongojados, porque no vamos a poder festejar a Pascua, Roberto, los huevos están por las nubes, los huevos de Pascua están por las nubes y por el piso también, Roberto. Porque, además, otra cosa importante, esto es tremendo, el filé de merluza ya se vende en precio blue, 800 mangos al kilo, lo ves. Cuidado, 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 cuidado. ¡Opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa, opa! Aparentemente hemos colisionado con un potencial bastante máximo kirchner, Roberto, ampliaremos en instantes, Roberto. ¡Vamos, vamos, Néstor, vamos! ¡Quizalo, quizalo! Se me queda en base retornable el ca... ¡Van tirando! ¡Bien, Johnny Bonelli, por favor, buenas noches! ¡Estoy, eh, estamos indignados, Roberto! ¿Dónde están? En este auto kirchnerista encontramos un cassette con las 100 mejores frases del analfabeto del profe Romero. ¡Indignadísimo, Roberto! ¡Ah, no, no es para tanto! Digo, ahora, eh, a ver, Romero, eh, qué bien que juega Máximo a la Play, eh, qué bien que juega, es impresionante. Y Héctor juega mejor, Héctor le ganó, pero juega un poquito mejor. Ahora digo, digo una cosa, ¿no? Eh, eh, nosotros acá con Nelson, digo, Nelson, ¿qué podemos hacer acá atascados con el tránsito? Que a mí se me ocurre que hagamos algo como en la película, no sé, Tela Milubis y tirarnos por la cantidad, ¿no? Tira, 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 tira. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Chau, Roberto! ¡Adiós, Tela! ¡Ah! 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 ¡Ah!